No todos los días se inaugura un edificio nuevo. No todos los días tenemos la posibilidad de tener una casa nueva. Sin olvidar, por supuesto, agradecer a mí por ahí, a la directora de Escuela Primaria 6 y a todos los directores con los cuales hemos compartido el edificio. Y como les decía, como no es fácil y no es que todos los días vamos a poder tener esta posibilidad y que a lo mejor nos embarga profundamente de emoción. Para ustedes, los chicos, a lo mejor hoy no toman dimensión de lo que está sucediendo en este momento, que es la inauguración de una escuela y creo que esta es la tercera, Marcelo, la tercera. Y se va por una cuarta y verdaderamente ojalá que se mantenga. Esto es lo que yo por ahí quisiera dejar como mensaje para ustedes, chicos, porque la única posibilidad que tienen, la única herramienta que tienen los PIVET es la de estudiar para fortalecer su futuro. Y voy a volver a decir lo mismo que dije siempre. Espero que, señor Ministro, que se sigan, Marcelo, se sigan sumando y multiplicando los esfuerzos por seguir abriendo cada vez más escuelas en nuestra querida y bendita provincia, como así también en nuestra nación, como fue el legado que nos dejaron nuestros próceres, como Vigranos, como San Martín, como tantos otros que pedían únicamente que se hagan escuelas para que nuestro pueblo pudiera salir cada vez más adelante y formar esta Argentina que todos queremos. Señor Ministro, bienvenido. Gracias por estar en nuestra casa. Es su casa. Señor Intendente Municipal, gracias. Y mantenga férreamente la decisión política de seguir abriendo escuelas. Nada más. Gracias. Gracias. Gracias.